Esto es México, es mi México, con su charro, con su china y su esplendor. Esto es México, alegría de Dios, universo de música y color. Esto es México, es mi México, un poeta, un campesino, un labrador. Esto es México, mexicano soy, doy mi mano y no importa a quien la doy. Mansión de ricos y pobres, techo de luna y estrellas, suelo de barro y de plea, con cimientos de ilusión. El verde, el blanco y el rojo, son fieles a su bandera, y en su himno está la sabia, que da gloria a la nación. Golondrina sí, sensontes, mariachis canten un son, a esta tierra mexicana, una de mi adoración. Porque es México, es mi México, con su charro, con su china y su esplendor. Esto es México, alegría de Dios, universo de música y color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!